Bienvenidos creadores digitales a este su podcast de seguridad y tecnología, tecnología y seguridad. Yo soy León Ramos y conmigo se encuentra Irán Camarillo. Hola León, ¿cómo estás? Muy bien Irán, pues aquí ahora sí que retomando las noticias. Ahora el número 30. 30 emisiones de noticias llevamos hasta el momento y la verdad es que los seguidores siguen creciendo. Estoy muy contento. ¿Tú cómo lo has visto? No, pues yo también. De hecho, justamente estaba viendo las estadísticas en Spotify y de la semana pasada pues ya tenemos 10 seguidores nuevos. Bienvenidos a esos 10 seguidores nuevos. Estamos aquí, como lo prometimos, para traerles a ustedes cada semana una de las noticias más importantes de seguridad. Yo creo que ustedes ya van a estar escuchando este podcast el día de mañana tal vez o quizás por la tarde. Hoy lo estamos grabando el jueves 21 de noviembre, pero como se los habíamos prometido, no lo vamos a dejar pasar y aquí estamos grabándolo para cumplirles cada semana. Exactamente. Y acabamos de liberar o subir la entrevista con Ron Minnick, el líder del proyecto Core Boot y Orboot, lo que antes era Linux Boot, que es un firmware de BIOS para que tu computadora arranque con Linux, bueno, con Linux grabado en el chip, en el firmware y está muy interesante. La verdad se van a dar cuenta de muchas cosas que yo no tenía ni idea. Y bueno, por algo ahora todas las Chromebooks están arrancando con este desarrollo. No se la pierdan, busquen ahí en el podcast la entrevista con Ron Minnick y entérense de qué es lo que está pasando con Orboot y Rust. Oh, pues sí, y no nada más es entrevista, sino tenemos muchísimas otras más muy interesantes donde pueden aprender mucho acerca del software libre y del no sé qué han pasado. Y bueno, pues los invitamos a que vayan a la lista, a toda la lista que tenemos al día de hoy. Yo creo que ya tenemos, este sería el número 30 de las noticias y ¿cuántas entrevistas tendremos? ¿Unas 10 más o unas 12 más? Yo creo que sí, así es que ya estamos sumando unos tantos números y la verdad es que se ve muy prometedor porque hay más gente que quiero entrevistar y hay más cosas de las que queremos hablar. Está muy interesante este mundo. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si estamos, León? Claro que sí, empecemos con las noticias. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. El estado de Luisiana bajo ataque de ransomware. ¿Cuánto vale tu canal de YouTube? Si eres youtubero, ya sabrás que hay mercado negro de canales hackeados de YouTube. ¿Qué onda con eso? ¿Qué ha pasado con el caso Pemex? ¿Sigue sin resolverse? ¿Alguien sabe algo de ellos? Ya existe la animación suspendida en humanos y está salvando vidas. Todavía no te lleva a Marte, pero ya te está salvando vidas. Nueva actualización en iOS. Energía solar industrial. Sí, así como usted lo ha escuchado. Convertir la energía del sol en energía industrial para procesos fuertes a través de la empresa Heliogen. Uno de los hackers más infames de toda la historia está de regreso. Finn Fischer reaparece. GitHub le da un nuevo significado a la frase Cold Spare, enfriando datos ni más ni menos que en el Ártico. Arabia Saudita hackea influencers y los amenaza con blackmail. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Bueno, y comencemos con las noticias. Ahora empezamos con la parte de Luisiana. ¿Qué pasó por allá, Irán? Bueno, pues te cuento, León, que el pasado 18 de noviembre, que fue lunes, el gobernador del estado de Luisiana en Estados Unidos anunció a través de su cuenta de Twitter que varios de los servidores gubernamentales sufrieron un intento de ataque por ransomware. Servidores de correo electrónico, de sitios web y de aplicaciones en línea del estado están apagados para prevenir que otros servidores sean infectados o sean atacados. La oficina de los servicios de tecnología del estado de Luisiana inició los protocolos de seguridad para evitar que el ransomware ataque a otros servidores y hasta el momento no había pérdidas de información y también precisó el gobernador que el estado no pagaría a los secuestradores. Pues esto yo creo que es un claro ejemplo, León, de lo que debió de haber hecho Pemex, ¿no? El gobernador de Luisiana está dando la cara, está diciendo qué es lo que sucedió y ellos ya tienen una, pues un proceso, ya tienen un equipo de respuesta para este tipo de incidentes. Y bueno, yo creo que también debieron de haber hecho contacto con el FBI y el FBI es una de las instituciones alrededor del mundo que más experiencia tiene lidiando con este tipo de ataques. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta actitud que tuvo el gobernador de Luisiana en salir y dar la cara y enfrentar lo que estaba pasando? Pues yo lo veo muy bien. De hecho, pues sí, creo que creo que hay algunas sociedades en donde está permitido equivocarse, sobre todo si tú tomas una decisión positiva al respecto. Es decir, como quien dice, la cagué, pero estoy trabajando en mejorar y lo voy a mejorar así. Y esa actitud positiva y aceptación del error es calificado o es bien visto, es calificado positivamente. Pero en nuestra sociedad de equivocarse, sobre todo en ciertos sectores de la población, hablando como de edades, creo que a la generación de los baby boomers les tenían prohibido equivocarse. Era algo como que no tenía que ocurrir nunca. Entonces, la verdad es que con nuestra sociedad el fenómeno de aceptar la culpa es algo muy difícil, por lo que se refleja en nuestras instituciones y obviamente también en todas nuestras empresas. Aceptar que se equivocó uno es muy difícil, sobre todo pasar ese cachito de aceptación. De ahí en adelante, ahora sí que poder ejercer o remediar los errores ya es otro boleto, pero por lo general como no aceptas la culpa, como no aceptas la primera parte, no llegas a la remediación o la remediación no se hace pública. Es decir, puede que tomes esas acciones para remediar de forma individual, pero que lo hagas con todo el secretismo posible para que nadie se entere de que estás remediando un error. Entonces, bueno, creo que desde este punto de vista yo aplaudiría este tipo de actitudes ante el ransomware. Yo todavía estaba escuchando que se estaban recuperando. La gente, los analistas de seguridad de Estados Unidos estaban medianamente enojados con lo que ocurrió con Luisiana por no estar preparados, pero ya estamos hablando de que la crítica se estaba llevando a otro nivel. Ya estaban hablando de por qué, por qué ocurrió, cuáles fueron los problemas técnicos, cuáles fueron los errores defensivos, por así decirlo, pero ya no estaban hablando sobre el actuar del gobernador, si fue bueno o malo. Simplemente ya estaban atacando la parte técnica. Creo que eso habla de que ya están poniendo los ojos en qué sigue, cuál va a ser el siguiente paso, a diferencia de lo que está ocurriendo aquí en Pemex, en donde nada pasa, todo se oculta. Pero creo que esa discusión la tendremos que tener un poquito más adelante cuando toquemos el tema de Pemex. Sí, así es. Unas noticias más adelante en esta misma emisión, pero tienes toda la razón. Yo creo que lo más importante es que se está actuando. Y de hecho, esta noticia, bueno, esto sucedió el 18 de noviembre y para el martes 19 de noviembre ya habían unos titulares de noticieros en Estados Unidos en el que estaban indicando que ciertas plataformas en línea del Estado ya estaban volviendo a la normalidad. Entonces, pues estamos hablando de que en menos de 24 horas ya estaban respondiendo a este ataque y se estaban recuperando. Y como lo dices, tal cual, lo vamos a hablar más adelante de las noticias de Pemex, pero al día de hoy, ¿cuántos días ya llevamos? Pemex sigue con el mismo problema. Sí, así mismo. Así mismo, Irán. Entonces vamos a tener que pasar a esas noticias en un poquito más adelante, pero creo que de alguna manera Luisiana pues está trabajando. Habría que también entrar un poquito más en la parte técnica de cómo fue que ocurrió este ransomware. Y hay ransomwares que se están propagando exageradamente. Justo estaba leyendo también noticias acerca de ransomware llamado Pure Lock o algo así, en donde este ransomware está desarrollado meramente o enteramente en Pure Basic, un lenguaje de programación al que las firmas o la inteligencia artificial de los antivirus todavía no está preparada para identificar cabalmente, por lo que está siendo muy exitoso. Entonces, bueno, pues creo que el ransomware es un problema que se está gestando y multiplicando como si fuera Gremlin que fue mojado después de medianoche. Sí, claro. Bueno, y para las personas que no sepan por qué o que no crean lo que comenta León de que se está dispersando como si fuera Gremlin, yo recuerdo que en el 2016 una compañía que es finlandesa, se llama Epsicure, es una compañía de seguridad. De hecho, también ellos desarrollan antivirus. Ellos habían hecho un análisis de todo el ransomware que había salido durante el 2016 y se estaban generando aproximadamente unas 600 familias mensuales y estamos hablando de familias. Una familia puede tener de una a 250, 700 o mil variantes. Entonces, imagínense qué tan rápido y qué tan enorme o qué tantas probabilidades hay de que un ransomware te pueda atacar. Si existen miles y miles y miles y cada día se generan unos nuevos. Exactamente. Y creo que, bueno, habría que tocar, yo creo que en esta noticia y tal vez en la de Pemex, no sé si quieras, mejor pasamos a la de Pemex un poquito más abajo y tocamos acerca de cómo remediar el ransomware desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, porque creo que son varias estrategias y varias ópticas que se tienen que seguir y es una cosa que va a pasar mucho. Está pasando demasiado, entonces hay que estar preparados. Y también creo que esta se pega con la siguiente noticia de YouTube. ¿Quieres que la comente de una vez? Sí, claro, adelante. Mira, pues fíjate, existe un mercado negro de canales hackeados de YouTube y viene a la alza. Ya son varios casos de YouTubers estafados en línea a través de un correo scam, un correo estafa. Imagínate que tú eres un YouTuber que tienes un podcastcito de seguridad y tecnología, por así decirlo, con varios seguidores. Y seguramente ya estás acostumbrado a monetizar, en nuestro caso no es cierto, pero alguien que sí esté monetizando a través de comerciales, ya sean menciones o mostrando productos, porque seamos honestos, YouTube no paga tanto, no paga tanto los creadores de contenido. Entonces lo que haces es que haces menciones o comerciales. Recibes una solicitud de una empresa que te manda una liga para que revises los productos que tiene y que les cotices una campaña de publicidad o de menciones en tu podcast. Le das clic al enlace y no ocurre nada, no aparece nada. Te comunicas con la empresa y le dices que no has podido abrir la liga, que te manda la info por otro medio y unas pocas horas después recibes un mensaje de YouTube informándote que ya no te pertenece tu canal. Y listo, oficialmente te han robado todo el contenido. No solamente ya no recibes la monetización de tus videos, sino que también puedes perder el contenido que has subido desde hace mucho tiempo. Se han reportado casos de personas que perdieron videos que han subido desde hace 6, 7 años. Entonces, y de los cuales obviamente ya no tenían respaldo. ¿Para qué ocurre o por qué lo hacen? ¿Cuál es la motivación de robarse un canal de YouTube? Tú te preguntarás. Bueno, pues en varios casos le han cambiado el nombre al canal y hacen toda una campaña para estafar a los seguidores que robaron. Es decir, por ejemplo, yo puedo cambiarle el nombre al canal y de la noche a la mañana ahora se puede llamar Vergara, por así decirlo, el que ya falleció, pero de alguna manera utilizo su nombre, genero el canal y empiezo a vender una serie de productos de OmniLife que no van a llegar nunca a sus compradores. Y lo estoy vendiendo a través del canal y los seguidores de alguien que ya tenía prestigio. Entonces, pues sí, generan dinero. YouTube ahora sí que lamentablemente está tardando mucho en remediar la situación. Haz de cuenta que desde que ocurre el ilícito, desde que ocurre el problema, por así decirlo, hasta que las personas están retomando el control de su canal, pasan hasta 10 días. Entonces, pues en el Inter ellos están vueltos locos intentando resolverlo. No existe una forma, un proceso oficial para poder reportarlo porque oficialmente tú ya no eres dueño de ese canal. Tú le cediste al momento de que te hackearon, pues se llevan tus credenciales, le cedes o hacen parecer que tú le cediste la propiedad del canal a otra persona y como tú ya no eres oficialmente dueño, no tienes ni vela en el entierro y por eso YouTube tarda tanto en remediar la situación. Entonces, bueno, esto está pasando, ¿sabes con quiénes? Sobre todo con los YouTubers que hablan de gaming. Les está pegando muchísimo. Hay varios de ellos a los que hombres y mujeres busquen ahí en Internet en secuestro de canales de YouTube o hijacking de YouTube channels. Y la verdad es que a los chicos les pega mucho porque le han puesto empeño. Vaya, es lo que han estado haciendo desde que se conectaron a Internet y pues que se lo quitan de la noche a la mañana debe ser frustrante. Irán, ¿qué piensas alrededor de todo esto? Sí, pues yo de hecho he visto muchas cuentas de YouTubers que han sido secuestradas y no nada más, bueno, de YouTubers, pero no nada más sus cuentas de YouTube. Incluso sus cuentas de Instagram y sus cuentas de Twitter y esas mismas cuentas son vendidas a otras personas. Han llegado a haber casos en el que las cuentas de Twitter han sido compradas por artistas. Entonces estos artistas lo que han hecho es simplemente comprar la cuenta con cierta cantidad de seguidores y ya. Y también Twitter y otras compañías o otras redes sociales pues tardan mucho en responder o resolver este problema como tú lo dices. Y aparte también este tipo de cuentas son utilizadas dentro como para esparcir malware o esparcir cualquier otro tipo de software malicioso. Y bueno, si tú puedes comprar una cuenta por tal vez unos mil dólares o unos doscientos, unos mil dólares, unos dos mil dólares imagínate que puedas empezar a redistribuir ransomware y cuánto dinero puedes recuperar, ¿no? Lo de la cuenta lo pueden recuperar tal vez en uno o dos secuestros de información. Y como lo comentabas, los gamers sufren mucho de este tipo de situaciones porque también cuando ellos están jugando de hecho, quien quiera ver este tipo de videos puede buscar en YouTube y puede ver y puede colocarle, obviamente en inglés le colocan Hacking Gamer entonces ya con esas dos palabras les van a salir muchísimos videos que la gente ha tomado y en ese momento se ve como alguien entra o les hackea las cuentas, la cuenta de estos gamers y toman el control total y ya automáticamente pierden todos sus puntos y bueno, yo no soy un gamer, pero pues supongo que deben de perder muchísimas cosas importantes porque sí se ve que sufren. Sí, y fíjate que hay gente que sabe lo que está haciendo es experto, tal vez no muy experto en la parte del malware pero lo saben usar o sea, de que lo saben usar, lo saben usar y también en lo que sí son expertos es en Social Media Manager o Managing ¿Por qué? porque se han reportado casos en donde, por ejemplo un YouTuber de cierta, de medio monta por así decirlo, de no tantos seguidores de repente sufre este secuestro de canal y resulta que durante la administración de estos secuestradores el canal logra pasar a los siguientes niveles y es certificado por YouTube cosa que el mismo gamer o que el mismo dueño del canal previamente no había logrado o sea, que había estado luchando por lograr y que no había alcanzado entonces es gente que sabe el proceso no es gente que se acaba de inventar el método o sea, realmente creo que hay un equipo de personas que están trabajando y que saben lo que están haciendo ¿Cómo ves, señor? Sí, exacto o sea, al final de cuentas saben un poco de seguridad pero saben cuál es tu objetivo y cuáles son las ganancias en caso de tener un control sobre alguna de esas cuentas o sea, no es simple de que ah, sí, la cuenta que caiga ya es la que voy a hacer sino ya saben a dónde ir y cómo hacer dinero con esas cuentas, ¿no? Entonces, digamos que son pues especializados en cierto grupo o en cierta rama, ¿no? Exactamente ahora sí que como bien dijeron los visionarios de la década pasada la información es dinero y ¿qué otro caso más específico que el de Pemex, señor? la información la información es dinero ¿sí o no? ¿qué está pasando con Pemex? ¿van a soltar? ¿van a dar lana? ¿sí o no? Sí, exacto pues la comisionada de energía ella salió a decir que no iban a hacer ningún trato con estos criminales y que tampoco iban a realizar un pago alguno yo sinceramente no les puedo decir si es recomendable no es recomendable hacer este tipo de pago para bueno para recuperar la información pero si ella dice que no lo va a hacer pues es yo creo que debe de mantener esa palabra porque los hackers ya le dieron a Pemex hasta el 30 de noviembre para que puedan establecer comunicación con ellos y hacer una negociación para ver cuánto dinero van a pagar por recuperar o por obtener las llaves de toda la información que se cifró bueno en las noticias yo creo que durante una semana estuvo Pemex en todos los encabezados y se dijeron muchas cosas hay muchas cosas que han sido correctas hay otras cosas que son incorrectas al principio de hecho Reuters lo que hizo fue decir que Pemex había sido atacado por un ransomware de tipo Ryuk incluso yo le creía a Reuters e hice un post acerca de cómo funcionaba este ransomware pero ante todo el hermetismo que se tiene dentro de la compañía pues realmente al día de hoy no se sabe cuál es la versión exacta del ransomware que se que los atacó o y quién lo ejecutó o cómo es posible que haya entrado y que haya infectado a tantas tantas computadoras porque se han manejado cantidades de computadoras de entre las 5.000 a las 10.000 y que estas computadoras pues están ubicadas en diferentes estados como Veracruz y Tabasco y la torre de Pemex entonces pues eso sí es un impacto grande aquí el mayor problema que tal cual como lo dijimos en la primera noticia es que el estado de Luisiana salió a dar la cara y dijo qué es lo que estaba pasando y tomó las medidas preventivas aquí en Pemex hasta donde sabemos lo que sucedió es de que esto empezó desde el viernes y fue hasta el lunes donde realmente ya empezaron a haber más afectaciones y o tal vez lo descubrieron el mismo viernes o tal vez lo descubrieron hasta el domingo y el lunes cuando todo mundo regresó a trabajar pues no podía hacer absolutamente nada porque toda su información y los equipos estaban secuestrados parte de también otra cosa que de los problemas o de los errores que ha cometido Pemex es de que tiene tanto hermetismo y déjenme decirles si hay alguien que pueda que conozca a alguien de Pemex y que o que sepa quién tomó la decisión de no dar públicamente esta información por favor díganle de mi parte que está mal y que lo que está haciendo pues es lo peor que pudo hacer porque gracias a que un investigador en Twitter que no me acuerdo cómo se llama ahorita voy a buscarlo ahorita les digo el nombre de este investigador pero gracias a que él obtuvo una a que él obtuvo una muestra del ransomware pudimos darnos cuenta que Reuters pues estaba mal Reuters dice que una fuente interna fue quien le dijo qué tipo de ransomware los había infectado pero ahorita hasta donde sabemos el ransomware que los atacó se llama Doppler Payment ok y esto lo supimos porque este investigador alguien le mandó una muestra de lo que se ejecutó y empezó a hacerle ingeniería inversa a este ransomware usualmente cuando tú necesitas identificar o cuando a ti te atacan ransomware uno de los primeros pasos es identificar qué tipo y qué versión es porque si tú por ejemplo si nosotros decimos ok nos atacó un ransomware Doppler Payment ok pero qué versión si nos atacó una versión tal vez el ransomware tiene tres versiones tiene cinco versiones tiene siete versiones ¿por qué las versionan muchas veces? porque los ingenieros simplemente encuentran la manera de recuperar la información los hackers ven que ya están recuperando la información e implementan mejores prácticas esto es la esto sucede muchas veces cuando se está cuando un ransomware tiene muchísimas muchas versiones en este caso pues es lo importante que tenía que hacer Pemex era saber qué tipo de versiones y saber si había algo si el código si el ransomware era vulnerable a extraer las llaves si se podía recuperar la información etcétera entonces pues esta persona después de que hizo pública su investigación fue cuando todo mundo nos dimos cuenta qué versión era y cuáles son las actividades que se tienen que hacer pero pues esto salió a la luz a partir del miércoles o jueves de la semana pasada entonces eso quiere decir que también incluso el personal interno de Pemex no sabía ni qué tipo de ransomware los estaba atacando otro de los puntos también principales es de que están jugando contra el tiempo en este momento el tiempo es oro ¿por qué? en primer lugar si ellos en algún momento deciden pagar por el total del secuestro de la información antes del 30 de noviembre ellos dependen el pago se está solicitando en Bitcoin entonces del valor del Bitcoin también depende mucho esto imagínate al día de hoy me parece que está a ver justamente ahorita el Bitcoin vale 140 48 mil 500 pesos cada Bitcoin les están pidiendo 565 Bitcoins imagínense que de aquí a mañana el Bitcoin duplique su valor hasta ese momento o hasta la semana pasada la suma aproximada del pago ascendía a 4.9 millones de dólares si el valor del Bitcoin al día de hoy se va al doble estamos hablando de que no van a pagar los 4.9 sino van a pagar aproximadamente 10 millones de dólares entonces aquí el tiempo es oro otro punto también muy importante es de que los hackers dijeron que a partir del 30 de diciembre iban a iban hasta el 30 de noviembre perdón iban a esperar alguna comunicación y si no iban a destruir la llave yo también no sé qué es lo que está pensando Pemex o qué es lo que está pensando el gobierno si cree que el 1 de diciembre los van a estar esperando para hacer una negociación estas personas a esto se dedican entonces bien pueden obtener esos 5 millones de dólares o bien ellos ya saben que no lo pueden obtener incluso estaban manejando en Facebook algunas versiones de que como era tanto dinero estas personas iban a esperar todo el tiempo del mundo para poder hacer negociaciones con el gobierno de México y no es así incluso 3 días después este mismo ransomware ya estaba infectando a otra compañía a la que le estaba pidiendo 2 millones de dólares entonces ellos ya tenían iban a tener un ingreso de 7 millones de dólares y pongamos que la otra compañía si los paga no van a estar esperando a Pemex si los paga o no los paga y de hecho alguien del New York Times me parece o de Vice se comunicó a través de uno de los correos electrónicos que colocaron en la nota de ransomware con estos secuestradores y les preguntó qué pasa si Pemex no les paga y ellos dijeron si no nos pagan simplemente destruimos las llaves y ahí se queda y no pasa absolutamente nada más que ellos pierden su información y nosotros ni ganamos ni perdemos y bueno pues esa es la situación que existe ahorita de hecho incluso hoy que es jueves son las 6.24 de la tarde que hora ciudad de México estoy viendo un artículo del Economista en el que dice que Microsoft advierte sobre Doppler Paymer el ransomware que infectó a Pemex de qué es lo que está pasando el equipo de investigación de Microsoft Security Response Center estuvo haciendo unos análisis a este ransomware y descubrieron que como se estaba había versiones en igual en internet que decían que estaba explotando la vulnerabilidad de Blue Clip de Blue Clip perdón Microsoft dice que no que esta vulnerabilidad no estaba siendo explotada y que después de hacer una profunda investigación dicen que bueno voy a leer tal cual lo que dice el economista de acuerdo con Microsoft la forma de acceso y dispersión de este ransomware es a través de operadores humanos que de forma remota utilizan credenciales de administrador de los sistemas a los que buscan infectar y dispersar dispersarse entonces estamos hablando de que tal vez si esta es la forma de infección de Drupal Paymer quiere decir que algún empleado de Pemex se infectó su computadora y de su computadora que estaba conectada a un servidor pues se saltó ese servidor y de ahí empezó a cifrar todo o tal vez estamos hablando de que también en Pemex están utilizando contraseñas demasiado básicas para los sistemas críticos o que se reutilizan las contraseñas o que tal vez una de esas contraseñas estaba en internet o que tal vez alguien extrajo las contraseñas de la computadora o incluso o aún peor creo que tal vez una persona interna fue quien ejecutó el ransomware y tal vez solo lo hizo para dañar parte de la reputación de la compañía y obviamente generarles un deterioro en las operaciones y muchísimas otras cosas o tal vez todas las anteriores o tal vez todas las anteriores exacto y bueno pues yo creo que este caso va a seguir todavía ellos dicen que lo están intentando recuperar hay muchas versiones que el gobierno no ha salido a decir que ya lo están haciendo que lo detuvieron inmediatamente que no hubo incluso algunas afectaciones otro día dijeron que si hubo afectaciones al 5% de las máquinas de hecho también salió una noticia igual en el economista me parece o en el financiero en el que entrevistaban algunos trabajadores y les preguntaban cómo es que estaban trabajando y ellos decían pues estamos trabajando como anteriormente lo hacíamos hace pero no anteriormente ayer sino hace muchísimos años a papel y lápiz porque los sistemas no están funcionando y también tengo aquí un artículo de El Universal por si lo quieren leer en el que el título dice ciberataque vulneró 60 áreas de Pemex temen pérdidas de datos y bueno aquí quien la persona que lo está recuiteando extrajo parte de un parrafo del artículo y ese parrafo dice exfuncionario de Pemex ciberataque vulneró 60 áreas podría ser exitoso en el borrador de información comprometedora y bueno como ves León esta situación yo creo que ya algunos de nuestros podcast escuchas están cansados de escuchar estos temas acerca de Pemex pero yo creo que es algo demasiado importante y debemos de tomar o debemos de aprender muchas lecciones de eso de esto en primer lugar los backup si adelante si 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 de hecho antes de que de que empiezas con con las sugerencias creo que no se va todavía déjame expresarlo así no sé si va a ocurrir que se filtre información sobre lo que realmente ocurrió por varios factores uno de ellos es que es una empresa Pemex es una es una organización pues crítica para la nación no o sea realmente durante años fue la joya de la corona ahora ya no lo es tanto pero de todos modos sigue teniendo ese halo de importancia sobre todo energético no obviamente pues es la la o fue uno de los de las instituciones por las que hubo broncas hasta internacionales con la expropiación petroleros en realidad esta esta institución es icónica para México es para estatal y aparte tenemos un cambio de estafeta en donde tienes un gobierno nuevo que acaba de entrar y obviamente está bajo la lupa entonces cualquier error que cometa es susceptible a ataque por lo que aunado a lo que te decía acerca de la percepción de cómo de cómo equivocarnos está mal o sea nos enseñó a varias generaciones que equivocarnos está mal y que no podemos aceptar el error de hecho a mucha gente no le enseñaron a decir perdón en casa tuvo que aprenderlo a golpes afuera pues ahora sí que juntando todo esto se me hace el caldo de cultivo excelente o vamos a decirlo así el pozole excelente como para que esta información no salga a la luz y tal vez la gente interna solamente lo pueda sacar o lo pueda decir por radiopasillo por la importancia que tiene este punto ahora sí que no creo que exista dejando eso de lado entonces tienes toda la razón ¿qué nos deja de aprendizaje? lo que bien dices es el respaldo el respaldo es importantísimo fuera fuera de lo técnico o antes de entrar a lo técnico con lo que ya empezabas que eran los respaldos también se me antoja que desde la parte política se pone la seguridad de nueva cuenta en el mapa de ahora sí que de las decisiones políticas si no estás tomando la seguridad informática como algo de seguridad nacional un asunto de seguridad nacional entonces no tienes una política de seguridad nacional que ya desde hace rato se le ha estado diciendo a este presidente que no la tiene pero con esto pues cae otra vez en el mismo ojo del huracán a ponerse de nueva cuenta bajo escrutinio entonces bueno lo primero es ¿es seguridad informática también lo suficientemente importante para ser considerada seguridad nacional? sí o sea lo estás viendo no hay no hay forma de negarlo creo que con este ejemplo y tenía que haber sido así y tenía que haber sido ahora para que en este gobierno no pase al final no pase en el último año donde ya no se puede hacer nada es el primer año está pasando en este momento y en este momento hay que tomar cartas en el asunto porque tienes tiempo tienes todavía capital político que quemar y puedes hacer un cambio hasta cierto punto entonces creo que esta esta lección viene con pues no es guante blanco la verdad es que fue una cachetada guajolotera así de así de sencillo y pues ni modo a tomar la medicina ahora sí señor Irán ¿cuál es la medicina? bueno pues lo más importante que tiene bueno lo que se tiene que considerar más que nada es generar respaldos respaldos parciales respaldos totales respaldos mensuales cualquier tipo de respaldo que se tenga ¿por qué? porque si en algún momento ustedes o sus compañías son atacadas por un ransomware lo único que van a tener que hacer es reinstalar todo el sistema y restaurar el respaldo y ya estás operando tal vez existe una medida aquí en este punto de cuánto vas a perder pero ¿qué prefieres? prefieres perder un día una hora de datos que pueden ser muchísimo dinero pueden ser incluso millones de dólares pero perder una hora o perder un día no es lo mismo a perder cuánto tiempo llevamos ahorita con Pemex aproximadamente una semana y media dos semanas después del ataque entonces es algo muy importante ¿no? y tan solo un simple respaldo te puede ayudar mucho y bueno otras de las de las cosas que hay que considerar es también comprar un buen antivirus ¿no? un buen antivirus un buen antirransomware y sobre todo educar a las personas y algo también que yo creo que Pemex no hizo segmenta la red no es posible que 10 mil computadoras estén en una misma red o en una o en una misma VLAN o ni siquiera esté segmentada esa red por eso es de que pudo dar a todas las computadoras entonces esto no solamente es cuestión de seguridad ¿ok? si son prácticas que se tienen que implementar pero también son cosas que tienen que ver en el área de TI en cuanto a una correcta gestión de todos los activos y de la tecnología y bueno retomando un poco de la idea de lo que decías León yo creo también que si quieres automatizar al día de hoy debes de automatizar de forma segura si no pues simplemente utiliza lápiz y papel y ya que va a ser más seguro que colocar tu información sin o tus sistemas sin ninguna seguridad tienes toda la razón bueno y ahorita regresando a lo que decías que están operando a lápiz y papel en este en Pemex siempre se me viene a la mente este cartón político es una caricatura de alguien que les llama por teléfono a otra persona le dice oye se me fue el sistema no hay sistema y entonces le pregunto bueno y qué estás haciendo pues estamos haciendo todo de forma manual y entonces en el cartón en el dibujo en la caricatura él está contestando el teléfono pero está jugando solitario con una baraja de verdad entonces está tirando las cartas en la mesa y así o sea realmente creo que hay cosas que como bien dices están automatizadas pues muy a su pesar porque en realidad no se ha contemplado realmente cuál es la funcionalidad que se necesita simplemente se hizo por hacerse y ya entonces creo que el diseño es algo fundamental y creo que un buen diseño puede ayudar a aminorar demasiado los errores de seguridad que se pueden dejar por ahí entonces creo que la seguridad empieza por el diseño también creo que estoy de acuerdo contigo y esperemos que se empiece a fijar un poco más de información para ver si ya tenemos por fin cuál es la variante del ransomware y ahora sí que creo que deberíamos de hacer una estrategia nacional así como se hacen los spots publicitarios para no sé control familiar o seguridad personal hay que hacer spots así como cuídate del SICA pues cuídate del ransomware para que estés protegido y seguro en casa sí claro y algo muy importante que las entidades gubernamentales deben de hacer es hacer seguridad de verdad y no seguridad de papel es cierto es cierto señor Irán pues así las cosas con Pemex ¿quieres que pasemos a otra noticia? todavía tienes tela de dónde cortar no ya ya yo creo que esto nos va a dar para yo creo que vamos a seguir hablando en los siguientes dos o tres episodios de este podcast entonces sigamos ¿no? con lo que con lo que más nos traes buenísimo pues entonces cerrando Pemex acuérdense díganle no al ransomware chequen sus respaldos si no tienen una estrategia de respaldos acérquense aquí ya vemos gente que podemos ayudarles y también pues hagan una estrategia de sensibilización de su gente para que no andan abriendo cosas que no debe de abrir esos sitios porno díganle cómo ver porno protegidamente y hay condón digital usen el condón digital ese sería mi ese sería mi spot exactamente tal cual bueno y déjame comentarte la siguiente noticia la tomo de New Scientist y me gustó mucho esta noticia viene de científicos de la Escuela de Medicina de Maryland y ellos ya lograron poner en animación suspendida a humanos esa animación suspendida que has visto donde alguien se mete una cámara y se duerme y después viaja a la velocidad de la luz bueno es esa animación suspendida existe algo que ya está acercándose a eso lo que se busca es tener más tiempo para operar para poder intervenir quirúrgicamente a alguien normalmente cuando un paciente es recibido muy grave en urgencias con un trauma severo con una pérdida cercana al 50% de la sangre los médicos no tienen más de 5 minutos para operar y estabilizar al paciente es muy poco en realidad es una sentencia de muerte llegar con estas condiciones a una sala de urgencias por lo que ahora usando el denominado EPR que es el Emergency Preservation and Resuscitation es decir preservación y resucitación de emergencia ya se puede extender este tiempo de operación a estos pacientes hasta por 2 horas es decir crecieron de 5 minutos a 2 horas 5 minutos la verdad es que no sabes ni siquiera o sea no te estás poniendo los guantes yo no sé si estés listo para resolver un problema en 5 minutos entonces ya tener 2 horas ya te da tiempo para tomar una decisión al respecto ¿cómo funciona esto? el método consiste en enfriar la temperatura corporal de alguien de esta persona de 37 grados que es normalmente a pasarla a un rango de 10 a 15 grados centígrados es decir no te congelan pero estás en una temperatura muy baja esto es hipotermia bueno estás en ese rango luego sustituir la sangre del paciente por una solución salina o sea te drenan y te meten agua con sal bueno es algo similar seguramente para que no tenga daño tu aparato circulatorio durante este procedimiento casi toda la actividad corporal se disminuye al límite inclusive el cerebro presenta la menor actividad posible luego de ser realizada la operación es reincorporada la sangre y se resucita todavía no se pueden hacer viajes espaciales pero ya se están salvando vidas señor Iram ya está aquí la animación suspendida ¿cómo ves? pues mira me parece muy importante y yo creo que este tema me hubiera gustado que tal vez o no de hecho invitamos a las personas que nos están escuchando si conocen a alguien que nos pueda dar un poco más de información de cómo es posible que de cinco minutos se haya pasado a dos horas lo digo más que nada técnicamente pero en el lenguaje pues médico ¿no? entonces se me hace algo demasiado bueno imagínate todas las vidas que se pueden salvar porque tal vez hay procedimientos como bien lo dices que pueden tardar 30 minutos y esos 30 minutos están dentro de las dos horas de vida de la persona y pues tal vez en este momento muchas personas se están muriendo ¿no? porque esos cinco minutos no alcanzan para nada y también yo creo que hay algo muy importante que son que no se generen realmente pues efectos secundarios en una persona ¿por qué? porque no sé si en algún momento te has leído acerca de las personas que llegan a intentar este tipo de procedimientos que no estoy diciendo que sea este procedimiento pero hay algunos en los que tal vez el cerebro no llega a tener tal vez la insuficiente oxígeno o la suficiente energía podríamos decirle así y puede causar algunos efectos secundarios como sus actividades motrices etcétera pero se me hace demasiado interesante me gustó mucho esta noticia muchas gracias León yo creo que vamos a ver cuánto tiempo tardan en llevarlo a todas partes del mundo y no nada más se quede ahí en la escuela de medicina de Maryland ¿no? yo creo que es bastante viable o sea realmente no se ve tan difícil económicamente hablando porque muchos de estos procedimientos no pues vaya no son tan no se me antojan tan extremos sin embargo pues creo que requiere un protocolo que hay que aprenderlo ¿no? entonces hay que ver si se puede ir incorporando en salas de urgencias de diferentes lugares y bueno pues bienvenida sea la animación suspendida y si ojalá que alguien que nos esté escuchando y que conozca un poco más al respecto pues quiera compartir compartirnos su perspectiva sobre esta animación suspendida y si ya habrá viajes en el espacio con seres humanos dormitando por largas temporadas ¿no? sí claro pues vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a tener vamos probablemente vayamos a viajar a Marte como en la película de The Martian y que queden ahí dormidas las personas ándale exactamente pero mientras que ya estamos pensando en colonizar otros planetas Apple lanza su IOS señor ¿qué está pasando con IOS? sí pues ya tenemos una nueva versión que es la versión 13.2.3 para las personas que tengan un dispositivo con IOS o que tengan un iPad de nueva generación con iPadOS ya pueden automáticamente ir a Settings en Updates y en darle en Descargar e Instalar aproximadamente va a tardar unos 10 minutos son errores que tenía tal vez el sistema operativo no son muchos no es un cambio mayor pero sí tarda mucho en la instalación y en la configuración y la descarga ¿no? entonces pero pues 10 minutos son 10 minutos como siempre pues incluye algunas actualizaciones de seguridad y pues vayan y háganlo en este momento ¿no? para que no pierdan ningún para que si en algún momento alguien trata de explotar alguna vulnerabilidad que se haya cerrado pues ya se encuentre con una versión actualizada de sus dispositivos exactamente usen esos 10 incómodos minutos después del sexo con alguien totalmente incógnito con un one night stand para poder actualizar su teléfono esos 10 minutos incómodos de fila en la tesorería para pagar algún trámite o esos 10 minutos de cola de banco en donde vas a pedir un préstamo y te lo niegan indudablemente pues ahí están cómo usarlos ¿no? buenos 10 minutos ¿cómo ves? Sí, exacto también aún no se sabe si resuelven el problema de la pila porque la última actualización consumía muy rápido la pila de los dispositivos entonces en cuanto tengamos alguna noticia o si alguien o si el mismo Apple notifica que se arregló ese bug pues se los haremos saber super ¿puedo pasar a la siguiente noticia señor? claro que sí ¿cuál es? pues fíjese que existe una compañía llamada Heliogen o Heliogen díganle como quieran viene de Helio y Gen ¿no? entonces pues hablamos español pronúncienlo como les guste pero es una empresa que sigilosamente germinó bajo el auspicio de Bill Gates sí así como lo oyen recientemente apareció haciendo una increíble revelación a través del uso de una granja de espejos móviles e inteligencia artificial fueron capaces de concentrar los rayos solares en un punto que alcanzó los mil grados centígrados otra vez mil grados centígrados esto es un anuncio muy importante porque por primera vez se podrán realizar procesos industriales como cemento acero y vidrio utilizando energías limpias disminuyendo dramáticamente las emisiones de CO2 y la dependencia a combustibles fósiles asegura las fuentes oficiales de Heliogen ¿cómo ves esto? una granja de espejos que va siguiendo como girasol al sol y concentra su energía en un solo lugar que alcanza mil grados centígrados esto se convierte en un horno industrial o sea en realidad ahí ya puedes correr procesos de fundición ya puedes correr procesos muy importantes inclusive solamente tuneando un poco los espejos para disminuir esta cantidad de grados centígrados y pues ya dándole la espalda a la quema de combustibles fósiles ya no más hornos cementeros gigantes que destruyan el planeta sí exactamente imagínate yo creo que quien lo va a agradecer primero este descubrimiento pues va a ser el medio ambiente imagínate nos estamos olvidando de quemar y de generar pues de quemar combustible y de que ahora podemos aprovechar uno de los mayores recursos que tenemos y sumando bueno con este proyecto más sumando a compañías como Tesla con sus carros eléctricos con sus con sus techos solares y con toda la energía esperemos que pues logremos al menos disminuir unos grados centígrados ¿no? en algunos años porque pues yo sí he notado que ahorita ya hace más calor ya llueve cuando no debería de etcétera entonces yo creo que es una muy muy buena noticia y nos puede dar un respiro sí si no bajar los grados por lo menos frenar un poquito la velocidad con la que los estamos aumentando ¿no? pero pues ahora sí que ahí está la opción varios espejitos ahora sí te van a vender espejitos señor Iram sí exacto volvemos hace unos cuantos años atrás ándale espero que no sean españoles bueno no no son españoles son gringos pero da lo mismo este oiga ¿quién es Phineas Fisher? díganos todo al respecto ¿qué está pasando? ¿de dónde viene esa noticia? bueno pues les cuento que Phineas Fisher está de regreso ¿quién es él? es uno la revista Vice la revista Motherboard perdón lo cataloga como uno de los hackers más infames de todos los tiempos si no saben de quién se trata pues simplemente recuerdan a Hacking Team esa empresa que desarrollaba software espía y que podía espiar a cualquier persona alrededor del mundo bueno pues esta compañía salió a la luz gracias a Phineas Fisher que es un hacker que hackeó a los hackers él está de regreso y dice que ofrece 100 mil dólares a hackers que puedan hackear bancos y empresas petroleras o como él las llama empresas capitalistas el pago lo realizará a través de bitcoins o monero y no solo regresó con eso sino también regresó con un manifiesto y aquí hay algo muy importante para las personas que nos escuchen en México o que te escuchen tal vez en Argentina o en Colombia pues pueden leer el manifiesto y se pueden dar cuenta que qué tipo de español utiliza este hacker es un español muy muy bueno entonces no es traducido del inglés sino de hecho incluso yo creo que es un español muy mexicano muy mexicano porque dentro de este manifiesto donde él explica cómo cómo poder hackear a una entidad bancaria son aproximadamente 15 puntos este manifiesto tal vez lo lees en tal vez una media hora pero tiene expresiones como wey tiene expresiones como la cagué tiene expresiones pues muy ad hoc a cómo hablamos incluso aquí en la Ciudad de México porque también hay otros estados donde se expresan de forma diferente incluso la forma en decir las malas palabras o las groserías pues también las utilizan un poco distintas y bueno al principio yo sinceramente creí que este hacker pues era mexicano pero después platicando con un amigo Mohamed él me dijo que ellos ya habían aparecido él o ellos ya habían aparecido anteriormente y esta aparición la habían hecho y su comunicado estaba en español de España y anteriormente también uno de sus comunicados estaba en inglés entonces hasta donde se crea ahorita otras las últimas investigaciones es de que no es solamente una persona sino tal vez es un grupo de personas o tal vez esta persona lo único que hace es enviarles sino enviarles un documento a ciertas personas alrededor del mundo ellos hacen la traducción y ya él se encarga de hacer todo lo demás si ustedes quieren leer el manifiesto es muy bueno la tabla de contenido del manifiesto el primer punto es por qué expropiar la segunda es de introducción tengan cuidado ahí afuera conseguir acceso es la cuarta 4.1 el exploit 4.2 el backdoor 5 entender las operaciones bancarias 6 enviar el dinero 7 el botín 8 las criptomonedas 9 powershell 10 torrent 11 aprende a hackear 12 lecturas recomendadas 13 sanar el programa de hacktivismo de hacktivista de caja de casa de box el 14 el 14.1 son pagos parciales el 15 abolir prisiones y el 16 la conclusión dentro de este manifiesto también él hace referencia hacia los zapatistas que tenemos aquí en México están en Chiapas los zapatistas tal vez podría decir que son como las FARC en Colombia son rebeldes que están contra el gobierno también hace referencia incluso dentro del manifiesto hay una estrella que hace referencia al movimiento zapatista habla acerca del subcomandante Marcos hace referencias hacia otras personas colombianas etcétera pero pues explica exactamente cómo se puede hackear un banco después de haber lanzado este manifiesto días después él dijo o lanzó sí él dijo que podía o que él hackeó a una entidad bancaria de las Islas Caimán y para demostrarlo iba a lanzar toda la documentación públicamente posteriormente este anuncio uno de los bancos hizo un anuncio y dijo sí Finas T-shirt tiene razón nosotros fuimos hackeados hace cuatro años ya estamos iniciando las investigaciones y bueno vamos a ver qué es lo que sucedió y qué tanta información nos sacó no sé si ya está en línea toda la información y todos los documentos pero pues para mí yo creo que fue un buen movimiento de Finas T-shirt esperar cuatro años porque muchas compañías no guardan los logs más que un año o dos años esto más que nada por pues para reducir los costos ¿no? decir ok mejor nos guardamos dos años nos cuesta la mitad que en lugar de cuatro que en lugar de diez años entonces simplemente los dos años y si quieres regresarte a hacer una investigación de hace cuatro años pues no vas a tener absolutamente nada y cómo vas a rastrear a esa persona si no tienes logs si no tienes qué pistas seguir entonces para mí fue un buen movimiento vamos a esperar pues que cuál es el siguiente movimiento de Finas T-shirt hay muchas personas que están alabando su manifiesto sinceramente yo lo leí a mí también me gustó muchísimo y la forma en la que explica cómo hackear un banco y cómo fue aprendiendo me sentí muy identificado porque pues es yo creo que el camino que va siguiendo empiezas a descubrir un hilo empiezas a jalar y a jalar y a jalar ese hilo y ya cuando te das cuenta estás más metido en esta situación y cada vez ajá casi estás desnudo y cada vez quieres pues seguir jalando más del hilo ¿no? entonces les recomiendo esta lectura vamos a ver qué otra cosa vamos a ver si algunos hackivistas se contactan a Phineas Fisher y vamos a ver tal vez si alguien logra hackear alguna entidad bancaria y recibe esos 100 mil dólares que él está ofreciendo como recompensa para acabar con este sistema capitalista como tipo Mr. Robot ¿cómo ves León? oye pero entonces aquí me queda la duda él está en contra del sistema capitalista él se ha declarado de algún cohorte ¿es socialista? ¿tiene algún corte político o algún tipo de corriente? ¿apoya algo? ¿o simplemente es de los que quieren ver el mundo arder en llamas? porque de esos también hay varios yo creo que él más que nada se considera como un hackivista tipo Robin Hood lo que quiere hacer pues es descubrir a todas esas personas o desenmascarar a todas esas personas que generan millones y millones cantidades enormes de dinero y pues si no pagan impuestos que los paguen y compartírselo a las personas más que nada yo creo que es como un tipo Mr. Robot que lo que quiere es destruir este sistema capitalista y después de destruirlo pues ya simplemente ver colapsar a la economía de un país en este caso no indica qué país o si él está en contra de algún país o si es aliado de otro pero lo que sí busca pues es desenmascarar a todas estas personas es el Robin Hood simplemente bueno pues vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre con este Robin Hood a ver si no lo caza el duque o el rey el que quedó en lugar del rey y lo termina atrapando porque la realidad puede ser más cruda que la ficción pero pues entonces veamos si se logra esto y también me queda por ahí la duda si tú hackearas un banco lo harías por 100 mil dólares qué tal que hackeando el banco tienes más dinero tú directamente no lo sé son preguntas que quedarán en el aire hasta que alguien lo intente pues sí y de hecho si ustedes tienen esa misma pregunta pueden ir y leer el manifiesto porque él la responde y te dice por qué hackearlo incluso les voy a leer un poco de en el punto uno que es por qué expropiar él dice acerca de tu pregunta león dice el capitalismo es un sistema en el que una minoría se ha venido a apropiar de una vasta mayoría de los recursos del mundo a través de la guerra del hurto y de la explotación al arrebatarnos los comunes forzaron a los de abajo a estar bajo el control de esa minoría que todos poseen yo haría una referencia aquí hacia lo que dice Mr. Robot que solo el 1% del 1% de la gente más poderosa del mundo y bueno vuelvo a leer regreso al manifiesto es un sistema fundamentalmente incompatible con la libertad la igualdad la democracia y el suma cuamaña buen vivir puede sonar ridículo para los que hemos crecido en una maquinaria propagandística que nos enseñó que el capitalismo es libertad en verdad esto que digo no es una idea nueva ni controvertida los fundadores de los Estados Unidos de América sabía que tenían que elegir entre crear una sociedad capitalista o una libre y democrática Madison reconocía que el hombre que posee riqueza es el que se acuesta en su sofá o rueda en su carruaje no puede juzgar los deseos o sentimientos del jornalero pero para protegerse frente al espíritu de equiparación de los jornaleros sin tierra le pareció que solamente los terratenientes debían votar y que el gobierno tenía que servir para proteger a la minoría opulenta frente a la gran mayoría John Jay fue más al grano y dijo aquellos que son dueños del país deberían de gobernar y bueno también dentro del manifiesto dice que el poder del hacking es muy grande y que puede llegar a controlar pues muchísimas cosas alrededor del mundo y léanlo muy bien muy bien pues vamos a poner la liga ahí la la rolamos en la descripción de la noticia para que la gente lo pueda checar ¿no? pueda checar este manifiesto sí claro se los colocamos ahí ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia Leon? claro que sí esta la tomo desde Linux y en una cueva en el Ártico GitHub ha decidido almacenar el código fuente de más de 6 mil proyectos de código abierto importantes para la humanidad como Linux o Android la meta es que estos desarrollos sobrevivan una catástrofe mundial el lugar elegido parece ser Noruega un archipiélago llamado Svalbard el proyecto es llamado The GitHub Arctic Code Bolt la información estará resguardada además de que por la lejanía a todo también por el permafrost circundante que se espera no se deshiele aún con el cambio climático la información estará almacenada no en discos duros no en CDs no en UCBs no en floppies se eligieron microfilmes así como en James Bond igualito microfilmes con un tiempo de vida superior a los mil años el día que se tomará el último comité en cuenta es el 2 de febrero del 2020 así que vayan actualizando los parches de código para que queden sin bugs para la eternidad ¿cómo ves señorina? perfecto pues vamos a ver 6 mil proyectos de código para la humanidad con Linux o Android yo creo que eso también lo deberíamos demandar a Marte ¿no? ¿tú crees que el código llegue a Marte? al espacio pues al espacio ¿no? para en el momento en el que tengamos que escapar pues ya haya algo allá afuera tal cual como lo que llevaba ¿cuál era este? lo que llevaba el carro de Tesla no recuerdo el nombre Spaceman Space Man Space no, no te perdí ahí sí no ¿no? bueno ahí también en ese carro cuando lo lanzaron en el espacio pues habían colocado muchísimas cosas en unos discos me parece que de oro de plata ah los discos de oro claro que sí sí, sí, sí donde están las grabaciones ok pues sí tal vez hay que hay que resguardarlos en otro lado para evitar una catástrofe mundial ya van varias cosas que están evitando catástrofes mundiales ya también está el genoma varias semillas pues vayan guardando también ustedes algo una cajita del tiempo porque al parecer no nos queda mucho todo el mundo está guardando cosas sí como si nos estuviéramos preparando preparando para nuestra extinción sí entonces bueno suena suena difícil hay que echarle un lente a esto y lo bueno es que sí se están respaldando este tipo de códigos también sabes que me llama la atención que va a haber un pues instrucciones para que alguien que lo encuentre y que no sepa mucho de de tecnología pues sepa cómo echarlos a andar así como cómo cómo recuperar y todo eso para que pues vuelva la humanidad a tener tecnología porque puede que en algún momento pues no no se tenga ¿verdad? pues sí humano precavido vale por dos exactamente entonces bueno ahí está GitHub haciendo una bóveda helada ¿no? un cold spare así se va a llamar el código el nombre código nombre clave ¿no? bueno no el nombre clave ya sabemos que se llama GitHub Arctic Code Vault pero bueno ¿qué nos tienes acerca de Arabia Saudita y esta gente que se me hace muy lejana que tiene un harem que tiene camellos y que tiene mucha arena? y claro pues llegamos a la última noticia y no por ser la última es la peor sino también es un excelente es una muy buena noticia o interesante noticia el gobierno de Arabia Saudita hackeó aproximadamente a 30 influencers o eso es al menos el número de influencers que se tiene que se han quejado al día de hoy y les ha estado enviando blackmail el gobierno de Arabia Saudita sabe que sabe del poder que tiene Twitter y de la enorme influencia que se puede tener sobre sus ciudadanos en esta red social más de 30 influencers oye te voy a interrumpir el blackmail es chantaje los está los está chantajeando sí exactamente cuando te mandan a ti un blackmail es de que te dicen tengo esta información tuya y si no me pagas o si no haces esto voy a hacer pública la información ok ok adelante bueno pues estos más de 30 influencers han denunciado que este gobierno el de Arabia Saudita les ha estado enviando correos electrónicos con información privada y esa información todos aseguran que estaba en sus teléfonos entonces aquí se entiende que el gobierno estuvo hackeando los teléfonos de estas personas y que es lo que pedía a cambio el gobierno que si no tuiteaban propaganda a favor de ese gobierno pues el contenido extraído de sus teléfonos sería puesto en internet como lo ves león estos este príncipe de Arabia Saudita pues de verdad que hace lo que quiere o sea tenemos el asesinato de Gamal Qashis el ocultamiento de toda la evidencia el espionaje sobre estas personas el espionaje sobre activistas la represión a través de los medios a través de los bloqueos de internet hacia ciertas páginas de navegación o sea sinceramente si hay algo que pues alguien necesita detenernos a estos tipos sí fíjate que he estado pensando mucho acerca de este tipo de perfiles había visto un documental en donde estaban alabando la visión del príncipe de Arabia Saudita acerca de las nuevas tecnologías en donde él estaba formando un equipo o una pequeña como Silicon Valley en sus dominios por así decirlo pero yo no tenía conocimiento de que su conocimiento acerca de las nuevas tecnologías pues también estaba siendo direccionado hacia el autoritarismo entonces en realidad creo que mucha de nuestra tecnología y lo hemos visto desde el correo electrónico surgió pensando en las personas bien intencionadas en el buen uso de la tecnología y de repente pues a nadie se le ocurre que un psicópata pueda tomar la tecnología no no lo estoy a él acusando de psicopatía sino la mayoría de los puestos de alto rango político y económico financiero pues la verdad están ocupados en su mayoría por psicopatías por el tipo de perfil de gente o sea creo que es un estudio que eso sí se puede validar y ya no me estaría yo quemando por ahí pero ahora sí que si lo toma un psicópata este tipo de tecnología puede ser usada con mucho daño y ahí está una de estas pruebas cómo cómo puede pues ahora sí que chantajear a estos influencers para que hablen hablen bien de este de este de su gobierno y así obtener pues una buena campaña gratuita ¿no? campaña gratuita de este pues política ¿no? de menciones políticas lo que sea se me hace muy interesante cómo pudieron obtener estos datos también se me antoja algo similar a lo que pasó cuando la gente visitó China los corresponsales y todos estos que hicieron coberturas y de repente empezaron a aparecer videos filtrados personales de ellos mismos ¿no? y decían que había estado relacionado con el cruce de frontera ¿no? que no se ha podido demostrar o eran pláticas de radiopasillo pero que de alguna manera la información había salido de sus teléfonos ¿cómo crees que haya sido esto Irán? ¿cómo crees que haya salido esta información de sus equipos? bueno ¿cuál es la forma en la que tal vez el gobierno de Arabia Saudita extraje información? ellos se conocen algunas algunas noticias dicen que ellos tienen relaciones con entidades como el NSO Group o como compañías como Hacking Team entonces una de estas dos me parece que Hacking Team estuvo a punto de cerrar y en el momento en el que los inversionistas pues empezaron a retirar su dinero ya estaban cerrando las cortinas bajando las cortinas pues llegó un prominente empresario del Medio Oriente y decidió hacer una inyección de dinero y a partir de eso pues volvió a reactivar a la compañía obviamente le cambiaron de nombre entonces pues en algún momento tal vez este gobierno lo único que hizo fue hacer contacto con estas compañías que lo que necesitan en ellos incluso no sé si hay un video si todavía no recuerdo el nombre de cómo está en internet pero hay un reportero que lo único que hace es decirle ok este es mi número de teléfono intentará mi teléfono y le mandan un mensaje él solamente ve cómo se ilumina la pantalla le llega el SMS 15 minutos después toda su información personal ya está en la pantalla de de esa pues sala de reunión pues pudieron haber sido muchas cosas tal vez fue inyección de tráfico tal vez fue una un SMS tal vez fue un link en el que le daban clic estos influencers y descargaba un spyware entonces no sabemos realmente qué fue pero una de estas cinco compañías tal vez está involucrada o este tipo de tecnología de espionaje de último nivel pues está involucrado en todo esto y así fue como les extrayeron información ¿cómo ves señor? no pues sí está está difícil está rudo porque se junta ahora sí que la novela de 1984 el gran hermano ¿no? de Big Brother se junta con el partido en el poder y pues cuando es autoritario pues sí se vuelve un problema porque la tecnología juega a su favor y no a favor de la de la pues de la población y pues creo que todo esto termina o debe de desembocar en colocar controles suficientes para que pues no se lleguen a estos excesos ¿no? ya lo habíamos platicado en el especial con Julia Menske acerca de cómo Alemania había tenido que pues como resultado de lo que fue la división de las dos Alemanias y de la situación política de aquellos días tener que implementar contrapesos para que no se concentre el poder en solamente algunos individuos o en solamente algunos pues cotos de poder dentro de de las pues del gobierno ¿no? entonces creo que en Arabia Saudita pues al ser pues un príncipe creo que pues está difícil tener contrapesos ¿verdad? pero pues que nos sirva de lección para el resto de el el mundo o de los países donde si si pueda si se puedan construir estos contrapesos o que se pueda diseñar algo que no deje que exista este autoritarismo puro ¿no? pues sí exacto vamos a tener que pues que crear más que nada yo creo que este contrapeso desde el punto de vista del hacking y del espionaje lo único que se puede hacer es hacer más investigaciones ser un poco más abierto y desarrollar más tecnología de protección pues sí sí hay que trabajarle hay que trabajarle y señorón pues creo que con esto estamos llegando al final de nuestras noticias creo que tendremos más especiales y más noticias en breves creadores digitales creadores digitales creadores digitales ya terminamos nuestra ronda de noticias bueno de entrevistas con la participación que tuvimos en el festival de software libre de Vallarta pero todavía tengo por ahí algunos pendientes que quisiera también traer presentar algunos desarrollos que me gustaría darles voz en estos micrófonos y pues si ustedes quieren hablar de algún tema en específico de tecnología de software libre o de seguridad pues mándenos un mensaje díganos qué están pensando qué quieren escuchar y con gusto pues buscaremos cómo darle salida o cause a esas inquietudes de ustedes ¿verdad? señorón ¿cómo nos pueden contactar? como creadores digitales en facebook como creadores digitales en youtube como creadores digitales también y en spotify como creadores digitales y también en itunes porque nadie nos escucha en itunes pero por favor escúchenos en itunes como creadores digitales no está bien itunes para qué no importa no hay problema por favor van a destrozar el corazón un mac believer aquí un apple un apple fan está sufriendo mucho por causa de ustedes que no nos escuchan a través de itunes bueno señores yo soy lo honramos conmigo irán camarillo y esto ha sido el podcast de creadores digitales bueno pues no me queda más que decirles que hasta la próxima creadores creadores digitales creadores creadores digitales